El fandom de La Casa Buo es algo raro. ¿Pero qué es La Casa Buo? Bien, esta era una serie de televisión estadounidense de fantasía animada creada por Dana Terrasse y emitida por Disney Channel desde el 10 de enero de 2020 hasta el 8 de abril de 2023, con un total de 43 episodios, la serie fue muy bien recibida en su tiempo, incluso llegando a tener una buena base de fans. Pero así como tuvo sus cosas buenas, también tuvo sus cosas malas. Como cualquier otro fandom, solo que este llama la atención por las múltiples peleas en las que se ha involucrado, siendo yo el que ha presenciado todas estas peleas y documentado algunas de ellas, para mostrarlas aquí. Ya para no alargar tanto la introducción del video. Hola que tal, mi nombre es Edric TV, y quiero darles la bienvenida al, Top 5 escándalos más extraños y bizarros del fandom de La Casa Buo. Sin más nada que decir, tomen una bebida y sus palomitas, que vamos a comenzar. La Casa Buo La Casa Buo, mayormente es conocida por su fandom, no por la serie en general. La serie es más o menos, pero del resto todo está bien. En tanto su fandom, no es como todo lo pintan que es agradable, la verdad no lo es. Lo dice, alguien que desde 2020 a 2023 estuvo en el fandom, lo digo yo por experiencia propia y esta es la conclusión que puedo sacar. El fandom de hoy en día, es un basurero. Como lo que te puedes encontrar en cualquier fandom, la gente le tira odio hasta la misma creadora, por no aceptar sus peticiones o no oír sus comentarios, incluso llegaron a ser que cerrara su Twitter por un tiempo. El fandom, también es conocido por funar artistas, un ejemplo de ello es el día en que funaron a un chico en Twitter, por hacer un dibujo de la protagonista siendo varón. Solo resumiré que lo acusaron de ser un transfóbico y demás cosas. También hubieron altercados en este fandom, la mayoría causados por chips malos y horribles y también por más XD que suene. Por Marco Díaz y el chavo del 8 animado. Claro, teniendo sus consecuencias también. Otro apartado que también se puede cuestionar son los cómics, como si de una librería morbosa se tratase, la casa buho, da miedo algunas veces por sus cómics extraños. Levantando temas, un poco cuestionables. De mi parte, no tengo más nada que decir, el fandom a pesar de que ya haya muerto. Si dejo buenas cosas, pero esas cosas, se quedaron en el pasado con él. Quizás, lo que más se considere raro de este fandom, son los chips. El shipping en este fandom se vuelve realmente tóxico. Si bien el shipping en sí puede ser tóxico, creo que los anti-shippers pueden serlo aún más. Algunas personas se enojan increíblemente con las personas que shippean en contra del canon. Lunter me viene a la mente, y creo que había algo sobre Amity por Boscha que enfureció mucho a la gente. Y algunas personas se enojan con las personas que shippean personajes, sí, incluso si nunca se han conocido o son de otras series, y no entienden el sentido del shipping. Además, la gente puede obsesionarse demasiado con las minorías de los personajes, es cierto que, sobre todo, en Twitter y Youtube. He visto el término chico blanco utilizado para referirse a por qué Hunter es un mal personaje o debería tener menos tiempo en pantalla. También existieron otros tipos de ships, siendo quizás los más oscuros de la serie, siendo el Luz por Eda, Luz por King literalmente Sofilia, o algún otro personaje homónimo de la serie, como Eda por Lilith, siendo así incesto, algo que en sí es un punto bajo de la serie. Primero que nada, vamos a conocer un término. ¿Qué es Wittewashing? Bien, en el término inglés, Wittewashing se entiende como el blanqueo. El fenómeno por el cual la industria del cine emplea a actores blancos para interpretar a personajes pertenecientes a otros grupos étnicos, como los son afroamericanos o viceversa. Pero, ¿qué tiene que ver este concepto con la caza búho, simple? Un día normal como otro en Twitter, la creadora de la serie subiría un dibujo con colores pastel. Desafortunadamente o afortunadamente para los haters, digamos que fue la causa de que los gringos, atacaran a la creadora, y la acusaran de ser una racista. Haciendo que se aleje por un tiempo de Twitter y de la comunidad. Por suerte, el tema no llegó a mayores y sigue en su cuenta, en cambio. Si nos vamos a Tumblr, otras cuentas de Twitter. Veremos un claro ejemplo, de la gente haciéndole Wittewashing a los personajes de color de la serie, sin excepciones. Incluyendo a la protagonista. Lo peor de todo, es que le agregan estereotipos de la cultura blanca, causando un tremendo revuelo y reacciones negativas. Algunos también lanzando acusaciones de racismo, y actualmente es algo muy común ver este tipo de dibujos en el fandom. Cosas típicas como chico blanco se encuentra con chica blanca, es algo muy común. Y al parecer algo muy cuestionable a mi parecer. Llegó el momento de hablar de la parte más oscura de la serie. Los cómics. En este lado específico del fandom encontramos cosas horribles. Cosas como lo son la pedofilia son normales aquí. En cambio hubo un caso en específico, que generó revuelo en la comunidad tanto inglesa como la comunidad latina y gente, fuera del fandom incluso llegando a cruzarse con el fandom de Five Nights at Freddy's. El caso con Nami Gaga y el fandom de la casa Buo es algo amigo, y puede que algunos de la audiencia lo hayan escuchado. El cómic titulado First Night O'Hater, es un cómic lésbico, que en resumidas ocasiones se trata de un cómic sexual de las personajes Amity, y Luz. O el Lumity, para abreviar. Aquí es cuando viene el problema, y es que cuando buscamos la edad de ambas personajes, tienen la misma edad, 14 años. Lo que directamente, se podría considerar Lolicon. Continuando con el caso del cómic, solo digamos que fue agregado a una lista de los tantos altercados, que tuvo esta artista. Porque así como hubo, muchos más cómics que la involucraron, ya solo da una mala imagen para esta artista muy infame. Lo voy a decir y no lo voy a repetir. El fandom de The Old House en el apartado de cómics, es muy enfermo. Cualquier cosa cuestionable se encuentra aquí. Cosas como la zoofilia, la bestialidad, el incesto, y entre otras cosas cuestionables, es algo muy romantizado y algo muy odiado y deplorable dentro y fuera de esta comunidad. Ya repasamos un caso anterior, pero hubo otro. Y quizás es el peor de todos. Ya sabemos que no es sorpresa, que cuando una serie o producto esté en su pico, siempre habrá un enfermo que quiera arruinarlo. Ese es el cómic, Fiesta en la Playa Satánica, hecho por el usuario Jcm2, en el que expresa unas fantasías y fetiches muy extraños. Un cómic que está mal en todos los sentidos, si me lo preguntan, este cómic es algo muy similar a fanfic, Agonía en Rosa, un fanfic que ya repasamos en un top anterior. Es algo que quizás, sea lo más deplorable y asqueroso que se ha visto jamás. Para el alivio de todos, esto parece haberse detenido, en cierto punto que ya la serie había finalizado. Pero en cuanto el creador, lo que pude obtener es que tiene un perfil en Pixif. Al entrar, encontrarás 3 GB de contenido de menores. Algo que a la vista de Pixif, siendo una plataforma, que prohíbe este contenido. Lo sigue permitiendo aún. Y así como hay este tipo de casos, hay muchos más. Sin duda, un caso muy oscuro, como Atroz. Y bueno banda, esto ha sido todo por hoy, espero que les haya gustado el video. Muchas gracias por el apoyo que me han brindado estas últimas semanas. De veras que se los agradezco bastante banda. Ya para no alargar tanto el final del video, no olviden darle a like, dislike, suscribirse o desuscribirse o denunciar. Eso queda a su decisión. Edric TV se despide, hasta pronto panas.